Música Música El motivo son las muertes al transporte, a los transportistas, el robo, la extorsión y el secuestro, ese es el motivo. El día de ayer agarramos a unas ratas y las pusimos a disposición de la policía municipal, y la policía municipal los protegió, y la gente que nos puso a disposición de la policía municipal, resulta ser que les dieron todas las facilidades para que pudieran salir sin cargo. Que nos aportaban un trato, que no levantáramos acta, pero que nos dejáramos ir, que no hubo ningún problema. El día jueves enterramos a un compañero de la base de Bulebares, y la semana pasada a un compañero de la base de Jalostoc. Hace 21 días a un compañero de la base de Bosque de Aragón en el Zagatón. Estamos cansados, estamos hartos, y vamos a dar la batalla. Hoy nace los grupos de defensa del transporte, por lo menos se come con otras organizaciones, nos vamos a defender aunque sea con garrotes y gas pimienta, porque es lo que tenemos. No tenemos para más. Pero la autodefensa nace hoy en Ecatepec. La autodefensa del transportista nace por la extorsión, por el secuestro, por la rata que nos tiene jodidos. Porque nos roban nuestros carros, nos los desmantelan, y no podemos hacer nada. Porque nos están robando tres carros o cuatro carros a la semana en nuestras bases. Por eso, por eso mismo. ¿Cuántos taxistas son los que integran este movimiento? Más o menos 10 mil. Otra vez mencionan que fue detenido un taxista con un arma y está detenido. No, no, no fue un taxista. Los compañeros taxistas de la base de la farmacia Guadalajara pidieron el apoyo a la oficina. Porque habían pasado a robar y los compañeros de la oficina andaron a gente que tienen contratada para la seguridad de las oficinas y que tienen portación de armas. Agarraron a la rata y luego pusieron a disposición al guardia de la oficina de ESECOM a disposición del Ministerio Público. No, la versión es así. Que no la cambien. Definitivamente que no la cambien. ¿Ustedes ya no confían en las autoridades municipales ni en seguridad pública? No, en la autoridad municipal sí, en la policía no, que quede claro. ¿Por qué ya no es? En el presidente sí, en los órganos de gobierno sí, en la policía municipal no. Queremos la cabeza de todos los mandos de Canepet. Queremos que saneen a la policía pero verdaderamente. Y lo primero que pueden hacer es quitar a todos los mandos y poner gente nueva. Ahora que viene un nuevo director esperemos que vea, que no sea gente competente, que sea gente honesta y que vea con ganas de proteger a la ciudadanía. Pues que aproveche para que tumbre todas las cabezas de los mandos y que se renome la policía de Ducha de Canepet. Y así va a ser municipio por municipio. Porque hoy fue en Catepec que se ha convertido en el municipio más violento del Estado de México. Con más violencia y con más robos de vehículos. Con más violencia y con más robos hacia las mujeres. Con más robos y más violencia hacia las familias. Entonces vamos a parar esto. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Traigo un chaleco, sí, pero está vencido. Está caduco, me lo prestaron. ¿Por qué es el chaleco? Tengo miedo, claro que tengo miedo. Pero los compañeros de aquí nos vamos a juntar, vamos a juntar nuestros miedos y lo vamos a echar para adelante. Nos vamos a defender. Nos vamos a defender aunque sea con carrote y más pimienta. No es una guerra contra el gobierno municipal. No es una guerra contra el gobierno estatal de Herubiel. Pero sí queremos que Herubiel regrese su mirada hacia el municipio donde gobernó y de donde salió. Y que vea que estamos hartos.